El Meca 27 El 21 Cuando tu piel y mi piel rozándose Todo este empieza a estremecer Vamos a llegar hasta el amanecer Amanecer, amanecer Todas esas cosas que a mi me pasan Cuando tu y yo dejamos juntos Siempre pasan cosas del otro mundo Quiero que me bailes otra vez Quiero volver a sentir placer Quiero que enciendas tu piel y mi piel Quiero repetirlo otra vez Tú y yo somos candela Todo esto quema y ya arde en llamas Me gusta cuando me llamas en medio de la madrugada Diciéndome que otra vez yo te lo haga Te lo haga, te lo haga Cuando tu piel y mi piel rozándose Todo este empieza a estremecer Vamos a llegar hasta el amanecer Amanecer, amanecer Esas cosas que me dices Y mira como le meto cabrón a ese ritmo Y este amor llega hasta el infinito Déjame llevarte a ese mundo de descontrol Donde nada más estemos Soy yo y nadie más Déjame enseñarte que soy capaz De llegar donde te has habido Para que veas Para que veas de lo que soy capaz Yo no me siento muy galán Pero vengo tirando estas barras por acá Vengo a que sientas placer Vengo a que te sientas mujer Eres mi vitamina Yo ocupo una dosis cada día Que es la neta Yo por ti no mentiría Yo por ti voy a luchar día tras día Porque tú eres la única que me da esa alegría Yo por tu amor y por tu tiempo Yo lucharía Y este amor crece y crece Creece y crece Cuando tu piel y mi piel rozándose Todo esto empieza a estremecer Vamos a llegar hasta el amanecer Amanecer, amanecer Ya vean MJ-27 Y ya tú sabes El mismo en los controles Algo que sale de inspiración parvario Algo de corazón Y pa'l que pensaba que por este género Se ocupaba el género de promoción Está muy equivocado, carnal Se necesita aspiración Y quien le meta más cabrón Aquí está MJ-27 J-27 J-47 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 Jell J-47 J-47 J-P City J-47 Gracias.